Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Voy ahora, cabrón, espérate. Vamos a buscar... Mira, dime... Estamos encubiertos por ahí. Yo me la huelía, que te iba para el aire. Mira, estamos encubiertos por ahí. Estamos encubiertos con... Distri... Con DJ Distri... Mira, Gaby, estamos con DJ Distri Live. Mira, vamos para Distri ahora. Vamos para Distri. Mira, Gaby. Un placer. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Mira, Gaby, estamos aquí, papi, creando música. Tú sabes... Duro, 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 duro. Papi, también, dándole las... También le tiró ahí unas composiciones más buenas. Sí. Rompimos con lo que escribimos. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Oye, oye... Anoche me costé y en tu culo lo dejé. Anoche... Y ya... Está suelto, el leere. Está suelto. Está suelto. Mira... Papi... Mira, conectate en tu live y atiende a un par de fanáticos que ayer dejaste a un par de gente arrollada. No, papi, yo hablé con tú, el Mundi, ¿sabes qué, papi? Bajé a los hoteles en Argentina. ¿Y ya lo remetí? ¿Cómo fue? ¿Cómo 70? Como 70 y se las di todas, papi. No, no, no. No, 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 es la bestia, papi. Ahí no hay pa' nadie, papi. El artista más que cuida a sus fanáticos, Lunay, papi. Papi, papi. Vamos a todos bien para ti. El que no es cativa para la puta. El que no es cativa para el Grand Rex y todos los de Argentina me dijeron que van para el Grand Rex y que compraron sus boletos, así que... Así que toda mi gente linda, papi, de Argentina, papi, mire, métase a la página a comprar los boletos. Así mismo, papi, no te quedes fuera, manito. Mira, pues, métete en tu live, que quiero ver algo, eh. Hazte un live rápido de 10 minutos. No, dale, dale, dale. De 10 minutos, de 10 minutos. Dale. Estamos activos. Mira, escúchame. Lleva a los vigentes por aquí. Vamos trabajando. Y no le vamos a bajar. Vamos aquí. Mira, con la bestia. Mira cómo suena eso, ¿verdad? Para los que dicen que Chris J. y Gaby Music son unos vaguitos. Ahora nosotros no paramos de trabajar. Entonces, del avión, o al estudio, del estudio, a manejar. Después para la casa, volvemos de nuevo. Para el joyero. Miramos para atrás. Con verdadero, güey, puta. Tomás busca.